Así es, gracias amigos en estudios principales de la Patrulla TV, también de los amigos de las redes sociales de la Policía Nacional de Honduras. En este momento nos encontramos en las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, exactamente con el titular de esta dirección que nos va a hablar un poco sobre este nuevo proceso que se ha lanzado la renovación de la diseña de conducir en línea. Comisionado, háblenos un poco sobre este proceso que viene desde luego a facilitar la renovación de la licencia de las personas que se encuentran en el interior del país. Bien, gracias. Un saludo cordial. Es importante dar a conocer que el día de hoy nuestra Policía Nacional ha logrado uno de los objetivos que tiene previsto para este año a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Esto es importante porque lo estamos estableciendo de acuerdo a superar aquellas exigencias que tuvimos en el transcurso de lo que fue el cierre de la pandemia y de que todos aquellos funcionarios hondureños que están fuera de nuestro país puedan también adquirir o accesar a este sistema de renovación y no tener mayores gastos para el mismo. Algo que nosotros vemos muy puntual es respetar las medidas de bioseguridad y resguardar la seguridad tanto del ciudadano que nos visita como de nuestros funcionarios que están en atención a los ciudadanos. Así es, señor. Siete sencillos pasos que se resumen con el proceso que vamos a realizar para renovar la licencia de conducción en línea. ¿Cuáles son? Y desde luego, ¿en cuánto tiempo la persona va a obtener su licencia? Bien, primeramente tenemos claro que nosotros tenemos que ingresar a nuestra plataforma policial que es www.serviciospoliciales.gov.hn Accesar al ícono de renovación de licencia con el escudo de la Dirección Nacional de Tránsito, ¿verdad? Llenar un formulario que está escrito ahí una vez que usted ha accesado y una vez que usted ha generado la consulta en el sistema y subir los documentos. Una vez llenado el formato, usted va a tener que subir los documentos que se le requieren a ellos mismos como son los exámenes médicos, la cita o el recibo de pago que tenga usted y la fotografía, ¿verdad? Una vez haber hecho todo esto, generando todo esto, posteriormente enviar este correo a nuestra plataforma, toda esta información a nuestra plataforma donde se reseccionará. Una vez reseccionado, se va a generar una respuesta de nuestra plataforma para hacer la entrevista, verificar sus datos personales, verificar su fotografía y verificar que todo el proceso del formato y de la plataforma usted haya cumplido con el mismo. En estos momentos estamos viendo ahí que ya hay más de 50 solicitudes que a pocas horas debe haberse habilitado este proceso. Sí, esto es importante. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque estamos viendo la anuencia, la facilidad y la portabilidad que tiene esta versatilidad digital que puede tener acceso a todas aquellas personas desde su cel, ¿verdad?, con gama y con datos o desde un alacto que lo pueda generar a través de la plataforma y así, de esta forma, poder hacer este proceso de renovación sin venir a nuestras instalaciones y solo con cumplir nada más una vez revisado, finiquitado la entrevista y verificado sus datos, la entrega de la misma en el tiempo que se le indique a él posteriormente de haber generado todo lo anterior. Finalmente, señor, el mensaje final para todas aquellas personas que deseen renovar su licencia de conducir en línea de igual va a estar a la forma presencial para aquellos que también quieran venir aquí a renovar su licencia. Sí, esto es importante aclararlo también. Todas aquellas personas que no puedan generar esta actividad, nuestras oficinas también van a recibir a las personas que se aboquen a las mismas a hacerlo personalmente, ¿verdad? Y decirle a todo el pueblo hondureño que a partir de hoy, pues, pueden ingresar y ver de esta manera si pueden adquirir la renovación de la misma o hacerlo en nuestras instalaciones personalmente. Es importante recordar que nosotros lo hacemos cumpliendo o generando en materia de seguridad el cuidado que debemos de tener con este tema del COVID-19. Muchísimas gracias, el comisionado de policía Melvin García, quien es director nacional de Vialidad y Transporte. Usted puede observar ahí al fondo, ya las personas están, las agentes de esta dirección están listas para recibir esa documentación que usted envía a través de su teléfono celular o de computadora como se le haga más factible. Así que, pendiente de toda la información que se genere a través de nuestras plataformas digitales de la Policía Nacional de Honduras, desde luego, para mejorar el servicio a la población hondureña. Desde las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en cámaras Hernán Ordoñez, les informó Joaquín Díaz.